En una ocasión, Dahmer confesó que el hecho de consumir carne joven le proporcionaba excitación y le mantenía de buen humor. Estaba fascinado por algunas partes del cuerpo de sus víctimas y le gustaba experimentar con distintas maneras de conservarlas. Incluso guardaba genitales en recipientes con formón y hervía los cráneos para pintarlos y conservarlos como un trofeo. Buscaba chicos haciendo autostop cualquier noche fría, fantasía de penetrar muertos, lo único que quería. Escuatizarlos mezclando traumas con ginebra, homosexual, obsesos, sediento de chicos de raza negra, guardando cabezas como trofeo en su vieja nevera. Mente enferma bailando con enfermedades venereas, haciendo álbums con las fotos de sus víctimas, tixicópata saltando a la mínima, fácil intimar. Con esa cara de granjero, bonachón y amable, ¿cómo coño pensar que van a estrangularte con un cable? Repanaciones en el cráneo a las seis de la mañana, ¿quién sabe cuál es el límite de una mente insana? Usando ácidos para deshacerse de partes sobrantes, me hubiera gustado presentárselo a vuestra amante. Almacenando genitales como trofeos, es curioso, se harían caquita ante un tipo así los putos mosos. Imagina a un vecino con restos humanos en el garaje, mientras te diga guapo te quiero, te raje. Un cabrón que a culos desmembrados se abraza, imagina que vas a pedir huevos, esa granja. Asesinar con 18 años no es algo muy común, y aún menos comer brazos de hombres con atún. Su cabeza fue un misterio como la entrepierna de Carmen de Mairena. Siempre al acecho de gigolos de autopista, no hay control para quien con el diablo sea lista. Frenarlo era imposible, suma venta asesinatos. Hola soy Jeffy, ven a mi apartamento un rato. Sensatos dijeron sí a una propuesta de calor, y acabaron decorando las repisas de su congelador. ¿Quién no ha pensado alguna vez en matar? La mente humana está sucia, como la barra de un bar. Aunque no sabes cómo Jeffy apareció en el tribunal, o en la camisa de una víctima, y sin sudar. Crónicas de un mundo macabro yo me abro, no sin antes acariciar al alcalde con un puto taladro. Detrás de un chico guapo y con cara de vuelo, puede haber ríos de sangre, semen y veneno. Esto pasó de verdad, ¿por qué coño ocultarlo? No le cuentes a nadie que rapeo con el diablo. ¡Oh por Dios, Jeffy! ¿Qué haces con ese cuchillo? ¡Jeffrey! 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 No le cuentes a nadie que suelo pensar cosas oscuras como las cerraduras de una fosa. Mira, mira, tiene su punto de miran fascistas impunes. Perra, no tientes hasta motosierra los lunes. ¡Esa mierda no la fumes! Fúmate, certa repiti, ve a un meeting del PSOE y hazles viral el chiqui chiqui. Disparando de mi parte, lo siento, no puedo amarte. Piensas en implantes de pechos y yo estoy deshecho en cualquier parque. Mientras esa yunki me lame, hay poco interesante. Así invoco a Jeffrey Tamer. Recordando cómo disfrutó siendo un caníbal. Dulce vida podrida, comiendo pollas en almíbar. Algunos envidian esa necrofilia, no sé si lo pillas. Porque ni de coña consiguen follar con vivas. ¡Vamos al pie, no te escondas! Solo quiero calentar tu corazón en el microondas. Miembros mutilados en bolsas de basura. ¿Qué harías si a tu padre cadáveres se la pusieran dura? A veces veo tres psicópatas por metro cuadrado. No creo en la bondad de la masa ni cuando voy drogado. En el infierno, ver cómo te sacan los órganos internos. Las te susurran, cariño, volveremos a verlo. Así lo hizo quien se masturbaba con trozos de huesos. Obseso como el sexo de una puta odiando los besos. Acariciándose el prepucio con cuchillos jamoneros. Con una pistola en la nuca, cualquiera dice te quiero. Hay tipos que ven romántico tirar manos al inodoro. Y otros llorar escuchando canciones del canto del bobo. Aunque no sabes cómo Jeffrey apareció en el tribunal. Con la camisa de una víctima y sin sudar. Crónicas de un mundo macabro, yo me abro. No sin antes acariciar al alcalde con un puto taladro. Detrás de un chico guapo y con cara de vuelo. Puede haber ríos de sangre, semen y veneno. Esto pasó de verdad, ¿por qué coño juntarlo? No le cuentes a nadie que rapeo con el diablo. Aunque no sabes cómo Jeffrey apareció en el tribunal. Con la camisa de una víctima y sin sudar. Crónicas de un mundo macabro, yo me abro. No sin antes acariciar al alcalde con un puto taladro. Detrás de un chico guapo y con cara de bueno. Puede haber ríos de sangre, semen y veneno. Esto pasó de verdad, ¿por qué coño ocultarlo? No le cuentes a nadie que rapeo con el diablo. No le cuentes a nadie que rapeo con el diablo, no le cuentes a nadie que rapeo con el diablo. Ese es un chico guapo y con cara de bienes que rapeo con el diablo. Gracias.